Para el candidato al Congreso del PSOE por Cádiz, Fernando Silva, el próximo 23 de julio tenemos una cita con las urnas que cada día está cobrando mucha más importancia para todos y para todas. La decisión que se tome, ha asegurado, tendrá incidencia en nuestras vidas, en la vida de la comarca España y también en la de Europa. A este respecto, Silva ha asegurado que son muchas las personas de Europa que están reconociendo el valor de la gestión de España como modelo a seguir de respuesta a los efectos de la pandemia, sin duda y también a las consecuencias de la guerra de Putin en Ucrania, que está lejos de acabar y que sigue siendo un generador de efecto en la economía de todos los países de Europa. En esta situación, ha explicado el candidato socialista, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha facilitado el crecimiento económico y también la recuperación de derechos y ha asegurado que el colectivo que mejor lo sabe son los pensionistas, que disfrutan de una revalorización de sus pensiones del 8,5%, que se traduce en la provincia de Cádiz en una pensión media de 100 euros por cada pensión al mes. Y además tienen un compromiso los pensionistas de cara a los próximos cuatro años de ajustar siempre esa revalorización de pensiones conforme al IPC anual. ¿Qué tenemos enfrente? Enfrente tenemos el retroceso, puro y simple retroceso. Y tenemos la mentira, la mentira que encarna el señor Feijó, que lo ha demostrado ya en reiteradas ocasiones. Lo hizo en el debate, abrió un catálogo de mentiras que parecía no tener final y que sigue haciendo uso de él. La última escena de esa escenificación de la mentira ha sido en televisión española ante una periodista que no ha claudicado, que ha dicho la verdad frente a la mentira que quería imponer. Fernando Silva ha explicado que en el caso de Algeciras son algo más de 20.000 los pensionistas que saben cuáles son los beneficios de la política socialista, defendida por un gobierno progresista que ha encabezado Pedro Sánchez. A este respecto se ha mostrado convencidos de que esa es la decisión del próximo 23 de julio, avanzar o bien retroceder al túnel oscuro del señor Feijó y sus seguidores como el señor Landaluce. Finalmente el candidato socialista ha realizado un llamamiento a seguir avanzando con el PSOE.